En breves instantes estará arrancando el partido entre Jordi vs Tatico, Ecuador y José Barba, tu canal de Youtube, poniendo los mejores videos. En breves instantes estará arrancando, señores y señores, el partido aquí en Naranjal, en la Liga Cantonal de Naranjal, con los siguientes tríos, Tatico, Mongo y Ginete por un lado, y por el otro lado, señores y señores, Jordi, Boica y Vitacho, esos son los tríos, señores y señoras. Arranca el partido, señores y señoras. Ecoboli, José Barba, tu canal de Youtube, poniéndote los mejores videos, no sin antes darle gracias a Jehová que nos ha permitido estar aquí en este lugar, transmitiendo. Y también saludar a nuestros compatriotas a lo largo y ancho de nuestro país, Ecuador, y como no decirlo, a los que se encuentran lejos de nuestra patria, señores y señoras. En Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en Suiza, en Suecia, nuestro fraterno saludo para todos y cada uno de ustedes que nos ven a través de estas redes sociales. El marcador, cero a cero, ahora se eleva ahí Jordi, tratando de ponerla atrás, pero Mongo ha sacado ese balón. Eleva a Vitacho ahí, y Jordi, en una espectacular salvada, señores, el servidor del trío de Tatico. Ahora sí, alza a Jinete, se eleva a Tatico, y le pega, pero no pasa nada. Ahora sí, eleva ahí nuevamente Jinete, Tatico la clava al medio, señores. Transmisión, José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos. Transmitimos desde Naranjal City, en la República del Ecuador, provincia del Guayas, por cierto. Tatico versus Jordi. Y tu servidor, José Barba Rogel, poniéndote los mejores videos. Abrieron el marcador, por cierto. Uno para Jordi, de batida lo ha hecho, nada más y nada menos que Boica. Servicio de saque para el trío de Tatico. Ahí, Boica alzando, y Jordi metiéndola al servidor. Bate uno, recibe cero. Saludamos a Franklin Castillo, un exponente de los buenos videos de Eco Volley. También saludamos a Jorge Cartagena. Seguimos en la transmisión. Bate uno, recibe cero. Recepta Jinete, alza Mongo, se eleva Tatico. Tratando de ponerla, pero no la pone. Ahí Jordi, al poste del servidor. Aplausos para Jordi. Saludamos a Patricio López, que nos honra con su presencia aquí en este lugar. También saludamos al teniente Bayron Luna. Alzando ahí, Clotario, y poniendo el balón, Jordi. Eleva Mongo ahí, se eleva ahí Tatico. Y la pone. Bate cero, recibe tres, señores y señoras. Salvando el balón, Vitacho. Ahora sí, se eleva Tatico ahí. Y la pone, señores. Tatico versus Jordi, desde Naranjal. Y José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos en la transmisión. Se eleva ahí Tatico. Y la pone, señores. Servicio para Jinete. Recepta ahí Vitacho. Alza Clotario, se eleva ahí Jordi. Y la pone al medio. Recepta ahí Jinete. Alza Mongo, se eleva Tatico y le pega. Bate Jinete. Recepta. Tatico ha topado, señores. Se prepara Vitacho para receptarla, pero no ha pasado el balón. Ha topado la net. Saludamos también en Naranjal al ingeniero César López. Bate Jinete. Topa arriba en la red. Ahora, señores y señores. Alza Mongo, se eleva Tatico y la ha puesto. Servicio de saque para Jinete. Recepta Vitacho. Alza Clotario, se eleva ahí Jordi. Y ha topado la red. Bate dos, señores y señoras. Bate dos, señores y la pone al medio. Bate dos, señores y la pone al medio. Tatico y la pone al poste del colocador. También saludamos a Humberto Valencia desde Roma. Saludos a todos los que nos ven a través de estas redes sociales. Les sugiero que sigan mi página de fanpage. José Barbarrojel. José Barbarrojel. Bate Jinete. Recepta ahí Vitacho. Alza Clotario. Se eleva ahí. Y le pega Jordi. Receptando ahí Jinete. Alzando Mongo. Elevándose ahí Tatico y poniéndola al medio. Se ha pasado Jinete. Marcador en el encuentro. Bate dos, recibe tres, señores. Bate ahí Boica o Clotario. Bate Mongo. Recepta Vitacho. Alza Clotario. Se eleva ahí Jordi. Tratando de ponerla centro largo, pero se la ha sacado Mongo. Y en una espectacular sacada, pero no lo acompañan a Boica. Tres iguales el marcador, señores y señoras. Nuestro cordial agradecimiento aquí a Edu Parra. Eso, ahí está. Él es quien ha pedido nuestro servicio. Seguimos en la transmisión. Elevándose Tatico ahí y poniéndola atrás. Bate tres Loja. Recibe tres Pichincha. Sí, señores y señores. Tres a tres el marcador. Bate Mongo ahí. Recepta Vitacho. Alza Clotario. Se eleva Jordi y la pone al medio. Alza Jinete. Se eleva ahora Tatico y la ha puesto al medio. Bate Mongo. Recepta Vitacho. Alza Clotario. Se eleva ahí Jordi. Trata de ponerla, pero Jinete ha sacado ese balón. Punto, señores y señoras. Marcador en el encuentro. Bate cuatro. Recibe tres. Alzando ahí Clotario. Elevándose Jordi. Buena pegada, pero ha topado la red. Cinco a tres el marcador. Transmisión de José Barba Rogel. El que te pone los mejores videos. Ahora se eleva a Tatico. Muy buena apuesta. Señores, sigue subiendo el marcador. Seis a tres. Ecuabolia Interprovincial. Se eleva ahí y la deja pequeña mismo. Se eleva y orden. Trata de ponerla al poste, pero Jinete ha sacado ese balón. Muy buena pegada, señores y señores. Ocho, señores y señores, a tres. Rectificamos, señor. Bate tres. Recibe siete. Ese es el marcador. Agradecemos a Edu Parra, que es quien ha pedido nuestro servicio de grabación por este lugar. Bate ocho. Recibe tres. Se eleva Jordi. Y muy buena pegada. El servicio para el equipo de Jordi. Bate tres. Recibe ocho. Alza ahí Clotario. Se eleva ahí Jordi. Y le pega. Muy buena pegada. Cuatro, señores y señoras. Ahora sí, Jordi. Tratando de ponerlo en medio. Pero no ha pasado nada, señores y señoras. Ahora sí, puesta de Jordi. Marcador en el encuentro. Cinco a ocho. Minutos, señores y señores. Para los muchachos aquí tomar agüita. Se reanuda el partido después de un minuto, señores y señores. Bate Mongo. Recepta ahí Vitacho. Alza Clotario. Se eleva Jordi. Y le pega. Ahí está la gente. Saludando a la cámara. La gente aquí en Naranjal que se ha dado cita. Por ahí está. Bate Clotario. Recepta ahí Jinete. Y le ha puesto táctico. Servicio de saque para Mongo. Recepta ahí Vitacho. Alza Clotario. Se eleva ahí Jordi. Y le ha puesto. Cinco creo que es. Ahí elevando Jinete. Y en una espectacular sacada. Clotario. O conocido como Wojka también. Bate ocho. Recibe cinco, señores. Bate Clotario. Recepta Jinete. Alza Mongo. Se eleva ahí Tático. Y buena apuesta. Bate cinco. Recibe ocho, señores y señoras. Seguimos saludando a todos nuestros compatriotas. Muy buena salvada de los muchachos. Ahora receptando ahí Mongo. Elevando Jinete. Y pegándole ahí Tático. Servicio de saque para Jinete. Recepta ahí. Paró el balón. Bate seis. Recibe ocho. Muy buenas batidas de Jinete. Se eleva ahí. Pero le ha pasado el balón Mongo. Sigue subiendo el marcador, señores. Seis para Jordi. Perdón. Nueve para Jordi. Diez para Jordi. Seis para Tático. Se eleva ahí Tático. Y la pone al medio. Bate Jinete. Recepta Vitacho. En una espectacular salvada. Se eleva ahí Jordi. Trata de ponerla, pero no la ha puesto. Siete, señores y señores. Sigue subiendo el marcador. Muy buena apuesta, señores de Jordi. Les recordamos que este encuentro lo organiza Edu Parra. Alza ahí Clotario. Se eleva ahí Jordi. Y el buen acompañamiento de Tático. Ahora, alza Vitacho ahí. Muy buena apuesta. Jinete receptando el balón. Y Tático poniéndolo al medio. Servicio de saque para Jinete. Recepta ahí Vitacho. Alza Clotario. Se eleva Jordi. Y muy buena pegada. En Naranjal se vive las fiestas deportivas. Con el gran ecuavole. Saludos para José Luis Barba. Para Gina Barba. Para Karina Barba. Y para todos los que ven estos videos. Para Mercy Obaco. Bate Jinete. Recepta Vitacho. Alza ahí Clotario. Se eleva Jordi. Y muy buena apuesta. Seguimos recordando la afición deportiva. Como están conformados los tríos. Por un lado. Juega Jordi. Boica o Clotario. Y Vitacho. Por el otro lado. Tático. Mongo. Y Jinete. El marcador. Once. Para Jordi. Un punto por jugarse señores y señores. Ahí se eleva Tático. Muy buena pegada. Elevando ahí Clotario. Recepta Mongo. Alza Jinete. Y la ha puesto Tático. Servicio de saque para Mongo. Recepta ahí Vitacho. Alza Clotario. Se eleva Jordi. Y en una espectacular colocada al poste del servidor. Por aquí vemos a mi amigo Edu Parra. Eso. Ahí está. Él es quien organiza este evento deportivo aquí en Naranjal. Transmitimos desde la Liga Cantonal de Naranjal. Provincia del Guayas, por cierto. Saludamos en Cochas de Ciano a Milton Granda. Se prepara ahí para sacar Jinete. Elevando ahí Boica. Muy buena salvada de aquí de Mongo. Como ustedes lo pueden ver señores y señores. Recepta ahí Jinete. Alza Mongo. Se eleva Tático. Tratando de ponerla. Pero Jordi la ha sacado y se le ha cruzado el balón señores. Nuevamente ahí. Bate 9 recibe 10 señores y señores. Así es la cosa. Rectificamos. 9 a 10 el marcador. Bate 10 recibe 9 en otras palabras. Ahora sí señores y señores. Ahí señores y señores. Es un punto por jugarse. Bate 11 recibe 9. Tratando de hacerla de batida el punto Jinete. Pero no la hace señores. Ahí se eleva Jordi. Trata de poner. Señores y señoras. Ha terminado el primer 15. Donde ha ganado Tático. Ecuador y José Barba. Tu canal de YouTube. Ha ganado el primer 15. La provincia de Loja. Los mejores videos aquí. Sí señor. Ha ganado. Nada más y nada menos. Que la provincia de Loja. Como es Tático. Sí señores y señores. Transmitió para ustedes. Ecuador y José Barba. Desde Naranjal. No te olvides de seguirnos. En las redes sociales. Y de suscribirte. En tu canal de YouTube. Transmitió para ustedes. José Barba Rogel. Gracias.